Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi estilo de vida y mis proyectos, has imitado mi fe, mi mansedumbre, mi amor y mi paciencia. Me has acompañado en las persecuciones y sufrimientos, como los que padecí en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Por cuántas persecuciones tuve que soportar? Pero de todas me libró el Señor. Por lo demás, todos los que aspiren a llevar una vida cristiana auténticamente piadosa sufrirán persecución. En cuanto a los perversos y embaucadores, irán de mal en peor engañando a los demás, pero siendo ellos los engañados. Por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste. Sabes quiénes fueron tus maestros y que desde la cuna te han sido familiares las Sagradas Escrituras como fuente de sabiduría en orden a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Muchos son los enemigos que me perciben, pero yo no me aparto de tus preceptos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. El compendio de tu palabra es la verdad y tus justos juicios son eternos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Mucha paz tienen los que aman tus leyes y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Aguardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Guardo tus decretos y tú tienes presentes mis caminos. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. evangelio según san marcos en aquel tiempo tomando jesús la palabra decía enseñando en el templo como dicen los escribas que el cristo es hijo de david el mismo david movido por el espíritu santo ha dicho dijo el señor a mi señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies el mismo david le llama señor cómo va a ser entonces hijo suyo y la numerosa concurrencia lo escuchaba con agrado